En el trabajo con las personas mayores de 45 años y que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, es frecuente que vengan con bloqueos emocionales en relación a su búsqueda de empleo. Principalmente trabajaríamos tres áreas. La primera de ellas, el empoderamiento, para que vuelvan a conectar con su poder personal. Trabajamos el autoconocimiento de una forma muy profunda para que ellos conecten con sus logros, sus recursos internos, sus fortalezas, su visión, sus ilusiones. También trabajamos mucho la definición del objetivo profesional. No sólo qué es lo que quieren conseguir, sino también para qué quieren conseguir eso. Desde esta parte, desde este enfoque del empoderamiento, ellos mismos toman conciencia de que tienen mucho que ofrecer al mercado laboral. El segundo aspecto sería trabajar el liderazgo personal, que tomen su propio liderazgo en su propia búsqueda de empleo. Esto es, que se sientan los principales responsables y protagonistas de tomar acciones enfocadas en su objetivo profesional y así cada día acercarse un poco más a él. La tercera sería el desarrollo de la inteligencia emocional. Es muy enriquecedor aprender a entender cómo funcionamos por dentro, cómo funciona nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra corporalidad y ver cuáles son las interconexiones que hay entre ellas. De esta manera, aprendemos a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uno de los consejos que le daría a un compañero para trabajar sobre las expectativas que tienen las personas mayores de 45 ante la búsqueda de empleo es trabajar sobre sus creencias limitantes o sus creencias irracionales. Sería importante, quizás, si tuviésemos la oportunidad de seleccionar a personas de diferentes edades, porque esto va a hacer que también puedan confrontar estas ideas y que puedan ver que las personas más jóvenes también tienen dificultades ante la búsqueda de empleo. Una de las dinámicas que yo utilizaría para trabajar la búsqueda de empleo con las personas mayores de 45 años sería el DAFO. Trabajar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. También trabajaría con el argumentario, es decir, que ellos también puedan ponerse en el papel del seleccionador y hablar de por qué seleccionarían a una persona de 45 años, cuál puede ser su valor añadido. También, cuáles pueden ser estas debilidades y un argumentario para rebatir un poco estas debilidades que puedan tener. Creo que es fundamental que trabajemos la flexibilidad, como la capacidad de adaptación a distintas situaciones, grupos y personas. Entendiendo la flexibilidad como esa capacidad de adaptación a trabajar en distintas situaciones, contextos, personas y grupos, es una forma de que estas personas se inserten con mayor facilidad en el mercado de trabajo. Y por último, creo que también es importantísimo el trabajar la autoestima desde el autoconocimiento. Que las personas descubran a través de su experiencia laboral y vital cuáles han sido sus logros a lo largo de toda su vida y ponerlas en valor.